y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal master de minium desde draken san bueno pues me metido porque estaba esperando una super actualización una memorable cosa después de haberme tirado cinco días sin internet me mandaron un mensaje me dijeron tío has visto la actualización y dije no no la he visto porque no tengo internet y el caso es que me metido y no hay actualización y estoy nada de explicación no hay actualización así que nos comemos un garrón de la gran flauta o lo que viene siendo lo mismo una gran mierda vamos que no han avisado ni han dicho nada y no hay actualización no sé cuándo saldrá no tengo ni idea como comprenderéis madre mía una rata gigante creo que se acaba de poner al nivel de la mantis o sea la mantis y esta rata ahora mismo son mis dos peores enemigos será del evento de el cantarillo evidentemente caballo no es verdad ave tampoco será una bestia salvaje a ver dónde dónde está el rata ti mono mola acá pero dónde cojones está lo puedo no lo tampoco es ah mira aquí están rata de la peste tiene en acontecimiento vale pues entonces va a ser en ese acontecimiento da todo el asco eh está por lo menos tiene como diente chicos y tal pero está que encima todo lleva el casco ese que parece un tiburón ay mi madre las quiero realmente para tener cosas asquerosas en mi inventario que parece que es algo que se me da bastante bien bueno voy a combinar estas gemas y nos vamos a ir a hacer una cuba estuve estas no tengo que dejar siempre tres al menos de cada una vale no por nada sino porque así voy ocupando el espacio inventario y tengo asignado el espacio para prestar a ver perfecto tengo por aquí la gema esta pero es que creo que no lo puedo poner por activa ni por pasiva porque aquí evidentemente no la puedo poner y aquí tampoco lo que pasa que aumenta el valor de impacto crítico me gustaría simplemente equiparme da un momento para ver qué para ver qué tal porque esto no sé cuánto supone el zafiro no lo he convertido en gemas de velocidad porque ya sabéis que lo que son las gemas de velocidad las convierte en runas vale entonces por eso no la tengo puesta por si acaso alguno se lo pregunta vamos a ver tenía un 20 con 23 a ver en cuánto se queda con esto únicamente por curiosidad vale 20 con 23 o sea suma como 1 con 4 más o menos cada gema está bien interesante y de velocidad he bajado de 1573 creo que tenía a lo otro a ver es un 1% no por ciento no es que sea una barbaridad a no ser que sea como decía house una desviación del adn en ese caso un 1% en una persona puede implicar que pase a ser un delfín pero aparte de eso no me sirve mucho así que me voy a poner está por aquí ya estaría ese me quedo con mi 587 es un poquito más y ya está vámonos vamos a hacer una una q de esas agradables hice también la del oso como sabéis he estado probando distintas distintas cursos por ver qué tal se me daba y conseguía matarlos etcétera etcétera y conseguí hacer también la del la del oso lo que pasa que la del oso es un coñazo matarlo pero muy gordo porque como tengo menos daño pues al final me tengo que andar moviendo pero bueno voy a voy a hacer la del oso simplemente porque lo veáis llegar hasta el oso es un poco tedioso porque es el oso ted y oso que gran chiste vale vamos para adentro y toda toda la vergüencita los chistes mañana pero es que la verdad que el tema es que no haya salido la expansión me ha llamado cuanto menos la atención bueno ya sabéis que tengo lo del bastón este heraldo así que tengo que empezar a jugar con lo del tema de lanzarles mis mierdas vale ya tengo que lanzarles el meteorito etcétera vale y para eso pues me he hecho una pequeña combinación de teclas que cada vez que meten una actualización bien sea porque van a poner un acontecimiento etcétera etcétera la tengo que volver a configurar lo cual me jode bastante y esta está incluso por mirar si hay algún alguna forma de programarme una macro en el en el ratón para tener en una tecla todo lo que es el la combinación esta y casi seguro lo haga porque me parece que a fin de cuentas pues va a ser bastante más útil que no es lo que estoy haciendo ahora mismo que es los matando uno a uno que a ver si lo entendéis tampoco es que tarde una barbaridad con lo que me da un poco igual pero sí que es cierto que va a haber momentos en los que a lo mejor se apunte un poco más de cosas o directamente que tengamos un un boss que a lo mejor está en el sitio ahora lo veréis más con con yaxa este o yaxa o que se llame un cazador este vale esperamos que en líneas generales he pisado una trampa me gusta porque lo puse en este sonidito suena diferente cuando es como que hace una un descenso vale he soltado el este porque he apretado el menudo de viaje no pasa nada no os preocupéis es normal hace como una subida de música y luego después una bajada mola mola bastante es que lo tengo puesto en el bloque de mayúsculas porque me ha parecido que es la tecla que mejor me va a venir para para la tontuna esta de tener que soltar el control mental etc a ver tontuna está de puta madre a ver si me entendéis pero ha dado algo ha dado algo y ahora se ha ido me mola porque tiene el sonido ese yo estoy como mira ves este es un buen momento ahora sí porque aquí sí que hay bastante hay bastante peña así que nos tiramos la mierda esa aumentamos daño y ahora nos ponemos como locos de la vida a matar por aquí unos cuantos segundines que tenemos ahí es guay bueno esa parte que se ha ido uno de segundos creo recordar la verdad que tampoco me fijo mucho porque yo simplemente como a fin de cuentas sigo pegando me da igual que que esté en funcionamiento o no lo que sí que es cierto es que a ver evidentemente contra puntos de estas personas así más pequeñitos bueno tampoco vamos a soltarlo simplemente por por continuar con la traición ¿vale? podría soltar primero la voy a convertir esto el tema de lo del de lo del control mental y así la espiral me sale gratuita ¿vale? lo que pasa que muchas de las peces pues se me olvida por no decir casi el 90% de las peces en este mapa no hace falta que matemos todos en el segundo mapa sí hay que matar a todo el mundo por lo que me dio a entender el juego no puedo hacer comunicar conmigo pues creo que no he metido vale no he metido contra trampas vale perfecto te he dado al botón pero no me hace ni puñetro eh hay ahí trampas así que yo me he metido esta mañana con idea de de ver la actualización de ver todo lo que habían puesto de empezar a mirarlo para poder hacer un vídeo tranquilamente explicando algunos de los cambios con una nota de parche al lado para poder explicaroslo bien y no había nada lo dijeron ayer mientras que estaba en el directo del counter en Twitch si no me seguís en Twitch pues ya sabéis lo que toca ehm venga sí vamos a hacer una lanza ¿vale? a ver vamos a hacer un poquito de daño en esa cuenta me subía 16.000 la verdad que está bastante bien bueno 16.000 porque voy con azules ¿vale? pero por ir un poco más rápido es que si no me muero de lasco cuando voy solo me da igual porque tengo puesto una tengo puesto de fondo alguna serie o algo y esto lo voy haciendo tranquilamente ehm de guay ¿sabéis? pero pero cuando estoy grabando vídeos que como os enseño esto a nivel verde pues ehm va a dar una puta embolia y no es plan tampoco al me tiran los encios así que vamos para allá así que ya os digo ehm ha sido un poco catástrofe así que me imagino que el siguiente vídeo de Drakensan pues será cuando ponga la expansión o si no lo o sea si veo que no lo suben o tal pues eh pasaremos lo que pasa que por lo que estuvimos diciendo tenían que poner como un evento ehm un acontecimiento de estos de como acontecimiento especial o no sé como lo denominaron y no ha habido nada digámosle pero también venga podamos a por este señor tal que así no town no 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 ¿Veis? Con enemigos de estos así que son estáticos, con la combinación esta la verdad que esta la falta de bien. Lo que pasa que acordar de soltar la... La Shingu, pues es lo del bloqueo... ¡Joder! El control mental. Bloqueo mayúsculas. ¡Coño! ¿Qué digo bloqueo? Pues como que se me da mucho la flapa, en ese sentido. Y esto está en mínimo de tiempo, que al final no lo tiro bien, ¿no? Pues la verdad que te pelas un pull en 0,5. Si te pones en 16.000 de daño, yo que no lo he visto en mi vida, y mientras tanto además le metes a algún crítico... Que en mi caso son el ciento cincuenta y tantos, creo, o algo así. Ciento cuarenta y otro. Pues, hombre. Está muy rico, Nudo. Un golpecito de esos. Aquí. Aquí diréis, ¿para qué has echado esto, tío? Si tampoco era un pull tan grande, pero esto por aquí hay más. Entonces prefiero tenerlo ya preparado. ¿Sí? Porque ahí me estaban esperando ya. Calla, que no se muerde. Ya se había muerto ya. Vale. Ya me puedo encargar de esto. Por el bloqueo de este. No, no, no. Que no vengan todos. Pues me da que se ha pasado el bloqueo por el forro de los mismísimos, ¿verdad? ¿Qué digo yo? Que a lo mejor me ha ignorado. La verdad que es lo que me queda. Sigo. Ya está tirado. Pero me lo podía haber ahorrado para el siguiente pull. Es que en esta zona la verdad que hay bastante... La otra vez tuve que volver a esta zona y no me acordaba que en esta zona había tantos pulls de seguido. Y me dieron bastante lo que vienen haciendo por detrás. O sea... Me ha violentado en el lado muy fuerte. Pero bueno. Todo el tema es lo de la diaria. Ya está hecha. ¡Ay! Tres, pues tres. ¿Qué voy a hacer? Eh... Venga, vamos. Ya sabéis que cojo la diaria no por los fragmentos ni los tréboles ni nada. Porque tendría que hacer las de... Todas las misiones sin tener premium me da mucha pereza. O sea, me daba pereza cuando tenía el premium. O sea, imaginaos ahora. Vamos, en este caso dan fragmentos de pasaje infernal. Que la verdad que prefiero hacerme una... Prefiero hacerme una Q. Tan infinita o menos pasaje. Creo que son... Iso o algo así. Doloroso. Pero prefiero... Prefiero hacer Q. Por lo menos saco objetos y cosas. Y estoy haciendo algo... Algo un poco diferente. Aunque al final como todo. Acabará hasta el nabo también de hacer esto. No suele pasar. Ya el mismo, por ejemplo, el gran lado. Pues no tengo ganas de ir a verle. Lo maté como 500 veces el otro día. Y la verdad que lo estoy dejando descansar un poco. Vale, por aquí tiene que haber otro pool. Es que hay que limpiarlo todo, eh. O sea... Ya me perdonáis. Por ahí hay gente. Está bien que hubiera tirado también la... La nova. Pero no ha salido. Por alguna razón. A ver si no quedan perretes y de todo. Esto es lo que pasa que acabo un poco harto de lo del tema del sonido ese del cuerno y... O sea, a nivel acúrpico. Me resulta molesta la... La Q esta. Parece una tontería, ¿vale? Pero... Pero... Yo es que me fijo también en esas cosas. Y cuando un sonido es demasiado repetitivo como que me... Me acaba taladrando un poco el Trevelo, ¿vale? Y... Y esta Q en líneas generales es bastante repetitiva a nivel de auto. Está repetitiva. Vamos para arriba. Tenemos que... Eh... Hacerlo de los... Vale. Bien tirada esa. Ahí. Al botón. Tenemos que hacerlo de los capitanes. Matar a los sete. A los sete tediosos. Y nos vamos. Y es que la verdad que con los daños que tengo... A ver. Evidentemente porque voy con azul, ¿no? Entonces... Que siquiera esto no. Hay un pequeño incremento. No es una burrada, pero hay un pequeño incremento. Son de... De mil o algo así. En daño. Eh... Pero que tampoco te creas tú que te... Supone una barbaridad. El tema de... De ir haciéndotelo así. Sin necesidad de estar haciéndolo el meteorito y todo eso. El meteorito mola cuando... Cuando estás con... O un pool que se te complica mucho. O un boss que esté quietecico. Y cosas por el estilo. Para eso sí mola. Pero si no en líneas generales la verdad que tampoco... Mira, ¿veis? Por ejemplo, este pool. Antes de que se me complique. Tiramos nuestras mierdas. Sin control mental ni nada. Porque... Porque yo... Y ya está. Y nos acabamos de limpiar un pool gordete. En cero coma. No sé cómo es la forma de los cofres en este... En esta... No tengo ni idea. Pa, 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 pa... Muérete, muérete... ¿De qué servidor eres? Eredui. La típica pregunta, tío. Yo no lo sé. O sea, luego después me encuentro... En todos los vídeos. Alguien que me pregunta... ¿En qué servidor juegas? Estoy por decirles a los de Bitcoin... Dejaos la actualización. De verdad, en serio. No hace falta que hagáis la actualización. Poner un puto mensaje que diga... Eredu. En una esquina donde queráis... Junto con la versión, el release... Poner ahí... Servidor, Eredu. Y ya está. Si la gente... En lugar de preguntarlo... Pues podría mirarlo. ¿Para qué? Si se había acabado el pool... Nunca lo sabremos. De hecho... Fíjate aquí el otro. Me he ido. A los YOLO. Y he recuperado nada más que la mitad del... Se ha apretado sin darme cuenta el... El Mario. Pero bueno. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada. Ya podemos matar a los de ahí arriba. Aunque no entiendo muy bien cómo va esto. No sé si es que primero tenés que acabar con todos los elites o algo. Porque pensaba que era matando a todo el mundo. Y evidentemente no. No hay nada más que ver esto. O sea, aquí quedaba todavía peña y... No se había acabado el mundo. Como veis esta Q es un poco... Un poco larga, entre comillas. A ver, no es que suena burrada de larga. Tengo que meter alguna de todo. Venga. Y que me den bono. Con el último. Ahí. Nos falta lo mejor Que es el boss El boss Es una maravilla Tener que hacerlo así Vamos a ir cambiando esencias Porque yo lo valgo Porque ahora veréis que Evidentemente como me tengo que estar moviendo todo el rato Y tengo Atrás No os preocupéis No me va a bajar la vida Con el boss además que tiene esto Que te va recuperando durante más segundos la vida Cuando te cojas una pelotica de vida Uy que queda Perdona por haberte discriminado No te preocupes Hasta luego Un rato de café Es que es in the morning temprano Que es cuando estoy grabando esto Hola oso Me manda el bono ¿verdad? Sí No me puedo mover Vale y ahora atento ¿vale? Porque esto es Maravilloso Ahora me tengo que ir moviendo Sus ataques Se basan en En ir soltando Eso Que va a hacer ahora mismo Ahora cuando lo agita Suelta las abejas Se lanza a él ¿Vale? Y mientras tanto Hay que estar Bueno pues esperando A que venga A hacerte su mierda y ataque Y aparte tiene ahora La habilidad esta especial De ponerlo el escudo Que eso no lo tenía la última vez Da su mierda y ataque Me quiero quitar demasiado pronto Y la última suele irse a A tomar viento ¿Sabéis? Oh Dios Me la he comido Vale Podríamos ponernos las esencias Y terminar esto ¿verdad? En lugar de ir con las azules ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Como concepto A ver Vamos Tanta la mierda esa Tenemos un poco más cerca Porque si no No se para de atacarme Tanta otra vez Eso Luego Se lanza Y así es el ataque al oso O sea es Correr Correr Y correr Y correr Y correr Ay que no se movía el personaje Vale Va a soltar O las abejas O el escudo Una de dos Abejas Vale Ya empezamos con los lobos Los lobos se matan rápido ¿Vale? No os preocupéis Con los lobos Lo único que tienen los lobos Es que lanzan rayitos Porque este señor Es el señor del trueno El puto Thor En forma de oso Es Thor Después de un banquete Ay Dios Me ha matado Me lo he comido entero Ay Que dolor No quería Atrás Atrás Quiero atacando Quiero moverme Pero no me deja Claro Vale Solo vete Que me ha dado De puta Joder Joder tío Que me estoy moviendo Que ya no estaba disparando ¿Por qué no me podía mover? Nunca lo sabré Es muy molesto El tema ese De que se quede Allá trancar el personaje Pero No puedo hacer nada Al respecto Podríamos de tenerlo Un poco más cerca Para que haga el ataque corto En lugar de estar haciendo Todo el rato El ataque largo Miramos que este señor Va a morir Ya os lo digo yo Por descontado Venga salta Vale Ha saltado un Lobete ahí arriba Vamos a darle al lobo Vale Esto Este Un poco Ves ese último ataque Que hago siempre En otra dirección Es porque yo ya estoy Clicando para moverme Pero esto sigue atacando Porque está con su puta animación Y sigue atacando Genial Genial Madre mía Menos mal que me he podido mover rápido Y como veis Esto es una pelea Súper entretenida Llena de mecánicas Vale Luego menos en el mundo No sé dónde está Así que vamos directamente A tirarle ahí Venga Sácame Venga Última raya La verdad La verdad que al patrón Del salto No le hago mucho caso Normalmente Y debería hacerle Un poco más de caso Igual que a los del lobo A los del lobo También tendría que hacerle Un poquito más de caso Eso me lo he comido Madre mía Si me llega a pillar eso Me revienta ¿Dónde está el lobo? Aquí Hasta luego Venga Soro Te propongo un trato Tú te mueres Y yo me voy ¿Vale? ¿Qué te parece? Me la como Me la como Vale Vale, ya está Ya con esta hora Sí que cae Ya está entretenido No ¿Por qué no se ha muerto todavía? ¿Por qué no se ha muerto? No No Vaya si te murieras Amigo Ya está Coño Vale, ya se ha muerto También el lobo Ya está Bueno, he muerto una vez Es la primera vez Que me mata este señor ¿Vale? Con él no había muerto todavía Pero bueno No pasa nada Tampoco es No es una gran pérdida Pero es eso O sea Me cabrea mucho Lo del tema de que Estés disparando Y en un momento dado Tú te quieras ya mover Y no se mueva el personaje ¿Vale? Y no es porque Tenga apretado el chip ¿Vale? Porque seguro que Llegará algún listillo Y dirá Es que tienes el chip apretado No, no es por eso ¿Vale? O sea Es porque se queda Se queda como tarjeteado Y cada vez que haces click Considera que sigues atacando ¿Vale? No sé muy bien por qué Pero claro El movimiento del personaje Es con click Si el movimiento del personaje Fuera con teclas Pues esto sería otra cosa ¿Vale? Pero Pero no es el caso Entonces Bueno Pues me da un poco de rabia Cuando hace eso Pero bueno No puedo hacer nada más Al respecto Vamos a mirar a ver Qué es lo que nos ha dado Por si hubiera caído Algo interesante Pero que me da que Como suele pasar ¿Vale? Lo malo que tiene Es que tengo ya Muchas pestañas Ocupadas Y he tenido que gastar Cientos de andermantes En la mierda esa Dolido en el alma Pero bueno Estaba en vídeo Si no llego a estar en vídeo Me voy O sea Me da igual Entro otra vez Sin problema ninguno Espérate No voy a fundir Quiero vender Quiero vender Que estoy a ver Si saco pasta Que me interesa bastante Nada Nada Aquí son los de abajo ¿Era valor de bloqueo? Nada Valor de bloqueo Me da igual Esta 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 La de daños aumentos ¿Daños aumentados? ¿Daños aumentados? Ah no Lo tengo por el valor de armadura Vale Ok Nada Nada Valor de armadura Valor de armadura Vale Tengo a apuntar una libreta Pero como no lo he mirado nunca Creo que si que este es el Bueno Ahí está cuando no se ha abierto Voy por aquí Y prosigamos Bueno De una runcita Dos Dos objetos Que creo que pueden ser Un poco potables Lo que pasa que Hombregras No estaba guardando La verdad Porque las sombregras Estas desde luego Son Son de nivel 3 No las No las No las crecería Las crecería si tuviera una De nivel 6 Y Creo que esta De aquí Del valor de armadura Y ya está Eso es todo lo que me han dado Así que Bueno Yo que sé Argo de Argo Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao